Muchas ONGs están trabajando para la integración de todos los afganos y afganas que han venido a nuestro país. Jaime Rull, estás con una de esas ONGs del país que trabaja desde hace días ya para esa integración. Cuéntanos. Y concretamente ya desde hace 10 días que llevan ayudando a ciudadanos y a ciudadanas afganas que han tenido que verse obligados a venir hasta España. Estamos con Raquel Barón. Ella es la coordinadora estatal de la ayuda internacional integrada a los migrantes que llegan a nuestro país de esta fundación CEPAIN. Buenas tardes. Lo primero que hay que preguntarte, ¿cómo están llegando estos ya 241 ciudadanos afganos que se encuentran en nuestro país? ¿Cómo llegan? ¿Cómo es su estado de ánimo? Están muy confusos ante su nueva situación. Claro, te das cuenta que son personas que han salido de su país pues sin nada, porque han tenido que salir por las circunstancias. Entonces llegan a un sitio que no saben exactamente cuál es, qué personas les van a tratar. Entonces vienen un poco con la duda de ¿qué va a ser mi vida ahora? Claro, de hecho, ahora mismo estamos en un sitio que para estas personas que acaban de llegar a España es esencial aprender el idioma. De hecho, ¿cómo se enseña el español a una persona afgana que viene de una situación tan dramática como los que han venido desde Afganistán? Pues mira, lo primero que hacemos a nivel nacional de todas las comunidades autónomas donde tenemos la intervención con estas personas, se les hace una pequeña entrevista y entonces ahí también vemos su nivel, ya no tanto de castellano, sino su nivel formativo. Y en función de ese nivel formativo, pues tienen distintos grupos en los que se van a desarrollar su aprendizaje del castellano. Y en todos los centros tenemos una profesora, un profesor que les hará clases. ¿Cómo va a ser su vida aquí en España? ¿Van a vivir en pisos tutelados que sean gestionados o incluso financiados por el Ministerio de Inclusión, de Asuntos Sociales y de Seguridad Social? ¿Van a tener vecinos españoles? ¿Cómo está siendo, en estos 10 días que ya estáis trabajando con esos 241 personas de Afganistán, cómo está siendo esa integración y cómo la vais a trabajar? Pues mira, nosotros tenemos mucha experiencia en este tipo de integración porque llevamos muchos años ya trabajando con ellos. Entonces, estas personas efectivamente van a estar en pisos tutelados por nosotros, que son plazas que pertenecen al Sistema Nacional de Protección Internacional, como tú has dicho antes. Están subvencionadas por el Ministerio de Integración, Seguridad Social y Migraciones. Van a estar en un piso, cada familia van a estar en un piso, en ocasiones podrán compartir con otra familia y todas sus necesidades esenciales están cubiertas, precisamente porque están integrados dentro de este Sistema de Protección Internacional. Tanto lo que es la vestimenta, lo que es el habituallamiento, un sitio donde vivir, todo eso lo tienen cubierto durante seis primeros meses y que llamamos una primera fase. Y luego, una segunda fase, una vez que ellos tienen ya reconocido su estatuto como refugiados, donde hay unas necesidades básicas que la Fundación CEPAIN sigue manteniéndolas, se las cubren y tienen una ayuda para un alquiler. Esa ayuda de ese alquiler, ellos ya son libres de buscar un piso donde poder vivir. La primera fase, con pisos nuestros. Pues muchísimas gracias Raquel, muchas gracias por el labor que se realiza desde aquí y sobre todo, muchas gracias porque realmente para estos ciudadanos afanos, lo más importante ahora llega la gestión de la esperanza de una vida mejor después de su precipitada huida de un régimen como el Talibán, allí en Afganistán. Han huido de un país que ahora mismo atraviesa un gran colapso económico y eso tiene consecuencias humanitarias. Ahora lo vemos. A la vuelta de publicidad hasta ahora.